Tres, dos, uno, ¡Arenas! La neta, carnal, en esta ocasión, la neta, yo no saco el cobre, en serio, porque la verdad, tú eres mi perra, yo soy el superhombre, ¿lo entiendes, mi hermano? Te lo explico entonces, yo soy el superhombre, a ti te llaman Jimmy Olsen No sé lo que dices, solamente se queda callado, cada que vengo demasiado bueno recargado, este pendejo no entiende cómo rompo el estado, y este pendejo solamente en el establo Mira lo que ando soltando, hermano, sí que va muy recio, de irnos a ganar, pero te ganaron los nervios Al chile solamente le dan de culo, no pueden hacerlo, sabes que yo lo aseguro, te demuestro como cada vez que lo rotundo, porque entero se mete en la base y lo rotundo Bueno, sí, nosotros somos muy antaños, pues esta plaza la forjamos con puro trabajo duro Pues bueno, la verdad, entonces te llamas una puta partilla, si la forjaste desde el principio, pues porque eso tú siempre has tenido muletillas Y te lo voy a decir algo, porque siempre vas a ser muy pinche zarpado, eres algo de esponja del rap, porque siempre tienes los putos flows cuadrados En serio hermano, entro y ya sabe, que yo llego con las putas claves, y es que estoy en el establo, claro, porque soy pura sangre ¿Lo entiendes o te lo explico? Aquí te pongo el jaque mate, y te fotografío entero, perra, yo mamé Peter Parker No sé lo que dice que es el Peter Parker, pero yo ando rompiendo el puto parque No entiende como lo acosa y de los grandes, este pendejo no hace nada delante, que me dice, no es de Lander, este güey es de una analfabeta Fluyes peor en doble tempo que un puto pez, pero sin aletas Eres de mamada, sabes que bien es cada vez que viene te jala, la que al final te impacta con las bandas, sabes que al final no me dices nada YG de H7, rico, no sé, con todas estas barras, pues yo en las ven o me desistro, mostrándote la escala Bien representada Bien representada, pero siempre te fuiste a la primera, así que siempre te vas a ir a la chingada Mientras tanto yo les digo a todos ellos que no se dejen engañar porque esto será pura puta mamada ¿Quién les ha ganado? Levántenle la mano, dale ma y dile cuantas veces lo has eliminado Oye carnal, hoy es el G.A. y el que aquí en la puta pista te ha arrasado Levanten las manos porque esto se llama, es un puto atraco Y claro que eres la ardilla, puro pinche aire en tu casco Consigues hermano enseguida, ya voy enseguida, ya voy contrastico, mejor mejora Porque fluyes mucho, pero ante este sol te evaporas Evaporas lo que dice, ya son roja, no Mira esta cosa, su puta padejada sale como soya No sé que me dice este pendejo tocando la flauta Tienes el casco, se le rompe, adiós al astronauta Visto para allá, sabes que no da la pena Mira que al final yo me meto en la condena Te demuestro como te lo siempre vale pena Porque te demuestro estos rappers son mi escena Bueno si, solamente seguían por el capitalismo Y solo ven las noticias pues pa' su pena Yo soy como si fuera la cuarentena Pero como va a ser una cuarentena donde no va a haber placer Así que esa cuarentena es la que tu quieres wey Es después de embarazarte No lo sabes men Después de eso sabes que no la puedes meter Por eso mejor te vas a carecer Así es que la cuarentena es la peor Como lo diría el cabrón de Antier Antier traigo el futuro en tablas Ten cuidado hermano Porque con esas líneas no repara Serio hermano Yo paso la prueba Que se rompe el casco El pendejo en la peda Ok, primero acaba tu rima Porque solo te quedas incompleto Lo que saco ya decreto No, no, no me encanta este pendejo Solamente lo ando rompiendo Hasta hace falta un amuleto No me puede ni siquiera igualar Solo se queda callado Yo le rompo todo el altar Venían muy vergudos Y estos pendejos hoy los venimos Pero solo a pisar Dicen algunos Es la mamada Cada vez que viene el tero Siempre ya te cala Te demuestra Como cada vez que se mete las barras Porque cada vez que demuestras Esto ya lo mata Bueno, si pendejos Piches hijos primogénitos Pues yo estoy en la Biblia Me dijeron la octava plaga Bueno, te lo digo Aunque la verdad tu nunca vas a tener oraciones Y este pendejo solamente Se que te ha callado Porque no tiene nada de menciones Nada que refiero Ustedes parece que lo hacen Con muchas putas perras Y perras contradicciones Estas tan pendejo Que piensas que la cuarentena Son vacaciones Tiempo Tres, dos, uno ¡Pasa Jenny Tero! Un aplauso para...